Que te enamore, seamos queridos, solo esta noche, yo no te pido, que seamos novios, y siendo amigos, ya no estamos de nuevo. Amigos conhechos, dedicado a tu descanso, si has sufrido, como nadie lo ha hecho, amigos conhechos, llaman los decretos, solo aparecen testigos de lo que yo, esos hermanos nos conocimos, eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan, que ibas caminando, compartía muchas más, pues en la ventana, como que no quieres la tuya, y eres una amiga donde vivimos a mí, no sabes, con los ojos, y cambiáte a ver. Pero no te lloraré, cuando jamás podré acercar, sé que me quieres solo a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!